Hoy día la Presidenta señaló en Chaitén que Chile hoy día tenía un gran día. Se estaba constituyendo una red de parques patagónicos de 4,5 millones de hectáreas. Pero sinceramente creemos que el verdadero gran día para Chile va a ser cuando nos diga el Estado que Palena, Aysén y Magallanes va a dejar de ser una isla. Va a ser una red de comunicación que nos va a permitir definitivamente salir de la enorme atraso que tiene por el hecho de no tener una conexión terrestre Palena, Aysén y Magallanes con el resto del país. Especialmente las dos primeras. Los habitantes de la zona sur, particularmente de esta provincia de Palena y de la región de Aysén con toda justicia están reclamando del Estado una presencia y una decisión estratégica. Nada justifica, nada explica que el Estado mantenga un tercio de su territorio en condición de isla dentro del continente. Somos el 35% de la superficie de Chile continental y sin embargo seguimos siendo una isla. Esperamos sinceramente que esta declaración de estos parques patagónicos no se transformen en un nuevo cuello de batalla, en una nueva dificultad para terminar con el aislamiento y propiciar definitivamente la conectividad terrestre. Y esperamos sinceramente que ponga en el Estado todos los esfuerzos pertinentes para terminar de una manera rápida y expedita y no en 30 años más para que cualquier ciudadano de nuestra región, en cualquier rincón de ella, se suba en un vehículo y pueda llegar a Puerto Montt sin ninguna limitación por un camino seguro y por un camino a través de Chile. Ese va a ser el verdadero gran día para Chile.